Hola, buenas tardes. Les habla George Lacey Fontes. Nos encontramos de nuevo para recibir conocimiento en esta materia que es tan inspiradora, formación empresarial. Bueno, ya vimos un paseo sobre emprendimiento, compañía anónima, firma personal. Ustedes, la evaluación que presentaron la semana pasada tenía que explicar más o menos cómo era realizar un plan de organización de empresa. Y esta organización abarcaba desde el organigrama hasta, como veía el emprendedor o el empresario, esta organización. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a hablar un poco sobre lo que es una estrategia para el crecimiento de una empresa. Como yo les comenté desde el principio, nosotros somos una incubadora de emprendedores. Esto significa que tomamos a la persona desde que tiene una idea de negocio y les damos garantía que durante dos años, que es la duración que tiene el certificado de emprendimiento, ellos puedan realizar actividades de formación donde van a crecer académicamente para tener mayor conocimiento sobre las leyes, los impuestos, marketing, estrategias de venta, estrategias de promoción, cómo llegar al cliente, cierre de ventas, que es tan importante, talleres como utilizar el WhatsApp Business. Bueno, ustedes dirán, ¿y ella para qué nos cuenta esto? Bueno, porque ustedes, la idea es que el día de mañana ustedes sean asesores. Al ser asesores, ustedes tienen que ser asesores integrales, integrales, que ustedes le puedan dar solución a sus clientes en cualquier situación que este cliente les plantee. Bueno, pues resulta que yo tengo un buen producto, tengo una muy buena publicidad, los clientes me escriben, tenemos alcance de ventas a más de 20.000 personas, nos escriben más de 100 personas diarias, tengo el personal de venta capacitado para atender a estas personas, pero no tengo cierre de ventas. Entonces, allí, ¿dónde vamos a enfocar? Al cierre de ventas. Y por eso es que ustedes tienen que tener conocimiento de todas estas áreas para que puedan dar la mejor asesoría. Bueno, estrategias de venta como tal, hay N estrategias de venta, sobre todo si ustedes son súper creativos, pueden utilizar la que mejor crea que les pueda servir. Pero algunos de los tips que les traigo el día de hoy podrían ser analizar la zona comercial. Esa es una de las primeras estrategias. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Por qué estamos ubicados en ese sector? Podríamos aplicar encuestas de mercadeo en otras zonas. Preguntas sencillas, irse a preguntar con los vecinos, personas que pasan en los vehículos, hacerles una entrevista rápida donde ustedes le pregunten dónde les gustaría, de repente, dónde vive esa persona, qué le gustaría comer cerca. Depende del cliente que ustedes tengan. Entonces, en base a esta encuesta que ustedes apliquen, podrían cambiar la zona del cliente. O sea, ustedes le dicen, mire, ¿dónde está ubicada la empresa o dónde está ubicado este local no está funcionando? Ahora tenemos que buscar la manera de ubicarnos en otro sector que sea un poco más popular o si el target de este cliente es de capacidad económica media alta, buscar un sitio que esté más cercano de este target. Allí ustedes lo podrán orientar mejor. Inversión en la captación de clientes. Esto actualmente debería de hacerse a través de las redes sociales porque uno está a un clic de visualizar productos y servicios. Yo estoy sentada aquí en este momento y cuando termino esta clase, lo primero que hago es agarrar el teléfono. Reviso si hay algún emprendedor o algún empresario que me ha escrito y luego respondo todos los mensajes que tengo pendientes. Posterior a eso, ¿qué hago? Me voy directo al Instagram o me voy directo al Facebook o ahora me voy directo al TikTok y allí estoy siempre en constante revisión. Si veo publicidades, para ir aprendiendo un poco. Cada vez que ustedes vean una publicidad en Instagram, deténganse. Evalúen la publicidad. ¿Cómo la hicieron? ¿Cuál es el diseño? ¿A quién va dirigido? ¿Por qué me salió a mí? Eso es algo también que ustedes se tienen que preguntar. ¿Por qué esa publicidad me sale a mí? Bueno, quiere decir que yo he mostrado interés en otras oportunidades sobre este tema. Hace días estuve buscando en Mercado Libre impresoras de sistema tinta continua. Porque yo sé que estamos en noviembre, el último de noviembre, el último jueves de noviembre es Black Friday y yo dije voy a meterme desde ahorita para ver cuáles son los precios y luego esperar que saquen alguna oferta aquí para comprarla ya en físico. Como me metí en Mercado Libre buscando impresoras en tema de sistema tinta continua, entonces ahora el Instagram y el Facebook me están arrojando publicidades de empresas que ofrecen impresoras, computadoras, fotocopiadoras. Esto quiere decir que el algoritmo está trabajando correctamente en mi celular. Por eso es que hablamos de inversión en captación de clientes. Vamos a trabajar clientela vía redes sociales, clientela vía WhatsApp. Vamos a trabajar con algún tipo de promoción que ustedes le puedan dar a sus clientes viejos. Entonces ustedes cada vez que llega un cliente a comprarme un producto y usted es mi cliente fiel, yo le voy a dar un talón que le diga la próxima compra que usted haga le sale al 50% de descuento si viene con otra persona. Si esa persona compra, entonces yo que soy cliente fiel y me gustan los productos de esta tienda, voy a venir acompañada de alguien más para que cuando esa persona compre yo tenga el 50% en los próximos productos que compre. Eso se llama inversión. ¿Por qué inversión? Porque yo estoy dejando de percibir dinero dándole un 50% de oferta a este cliente fiel, pero me está trayendo alguien más que se puede convertir en cliente fiel. También la inversión en captación de clientes puede ser contratar a alguien que tenga conocimientos en cierres de ventas, que tenga conocimientos en atención al público. Muchas veces estamos llenos de personal. En estos días me pasó, fui a comprar un televisor y llegué a una tienda y me impactó muchísimo ver que había más de 16 empleados, unos recostados a una pared, nosotros revisando el celular. Claro, eran 16 empleados y llegué yo como única compradora. Entre ellos se miraron a ver quién me atendía. No sé si ellos tienen un orden para atender a los clientes por orden de llegada. Lo desconozco, pero se miraron entre ellos y yo dije, Dios mío, pero no corran a atenderme tan rápido. Solamente me les quedé mirando. Entonces, a veces tenemos mucha cantidad de empleados, pero no los tenemos capacitados. Es preferible contratar a uno o dos, pero que estén capacitados para atención al cliente, porque eso le da a ustedes seguridad de que ahí nadie se va a ir si no hace una compra. O por lo menos llevarse una muy buena cotización del producto que está buscando. Otro tipo de estrategia puede ser la ampliación de la línea de productos. De repente trabajamos con un producto estrella, que es al que le llamamos, a este le llamamos cuando es el producto que más sale, que tiene más rotación, que el que la gente más pregunta. Bueno, podemos trabajar con otra línea de productos, abrir un producto paralelo a este producto estrella o hacer una promoción con el producto estrella y este nuevo producto y así la gente lo va probando. También lo podríamos hacer en el área de servicios. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con las asesorías con los emprendedores, buscamos alianzas. Ahorita tenemos alianzas con una clínica. Entonces, ¿qué les decimos? Si ustedes vienen a la asesoría con nosotros, van a tener descuentos en todos los servicios que ofrece la clínica durante seis meses. Si ustedes adquieren nuestros servicios o adquieren la asesoría, van a tener tres clases gratuitas en tal gimnasio y los ponemos a escoger. ¿Qué quieren? ¿Las tres clases gratuitas o el descuento en los seis meses de la clínica? Entonces, eso es una estrategia y pues a veces dirán las personas, pues voy mejor con ellas porque me quedo con la clínica de una vez, recibo la asesoría y tengo descuento en la clínica. De alguna manera tratamos de llegarle al cliente. Otro tipo de estrategias podrían ser estrategias de crecimiento. ¿Cómo vamos a ingresar al mercado? Para llegar a este punto, tenemos que tener en cuenta nuestro cliente ideal. Y al tener nuestro cliente ideal, o sea, si yo vendo ropa para niños, mi cliente no es el niño, porque el niño no es el que tiene el dinero. Mi cliente son los papás del niño. A él es que va dirigido todo lo que es el marketing de la empresa, para que este papá se convenza de que los productos que yo vendo son los que necesitan, los que necesitan su hijo para subsistir. Ajá. Tenemos otro tipo de estrategia que es cuando realizamos alianzas estratégicas con otras. Era el caso que les estaba dando también de código 58, se alió con la unidad médica San Luis y entre los dos estamos ofreciendo servicios. Vienen a mí por una asesoría, pero esos clientes son abordados por la clínica para que estos clientes adquieran los, para que estos clientes tengan beneficios en consultas, en ecos, en ecografía, en exámenes de hematología. Y pues eso es súper positivo. Las estrategias van a variar dependiendo de la oportunidad que exista. Ejemplo, no es lo mismo estrategias en diciembre, que estrategias en agosto, que estrategias en marzo, que estrategias en enero. Particularmente siempre se ven aquí donde nosotros estamos, en San Cristóbal, en enero son las ferias de San Sebastián, las ferias internacionales de San Sebastián. Esta feria se concentra toda en un mismo lugar. Por lo tanto, las empresas se han visto afectadas en este mes porque la mayoría de las personas van al lugar donde se hacen las ferias para hacer sus compras. Y aquellas personas que están distantes de ese, de ese, de ese lugar, pues han visto sus ventas afectadas. Entonces, algunas de las estrategias podrían ir vinculadas a temporadas específicas, zonas específicas, personas específicas, o ubicación de personas. ¿Ok? Siempre estar pendiente de que hayan eventos donde puedan participar las marcas. A mí me parece súper extraño que esas empresas que ofrecen servicio poco participan exposiciones o bazares, porque consideran que sus servicios no son para mostrar, porque yo no uso una mesa para colocar productos, sino que voy a llevar una pancarta, unas tarjetas y publicidad. Entonces, como que me parece muy costoso, porque yo sé que en ese bazar nadie me va a contratar. Entonces, como que no lo estoy viendo, pero ustedes tienen que enseñarles a sus clientes que asistir a eventos de este tipo no es el, no es la venta del día, sino que eso es una inversión en publicidad. Que estas personas van a ir a ese bazar y van a entregar publicidad, que esa publicidad les va a servir a ellos luego. Por lo tanto, yo voy a tener es post-venta. Así que alguna de las estrategias que ustedes les pueden ofrecer a sus clientes es de ese tipo. Vamos a participar en tal bazar. Ahorita salen bazares navideños. Bueno, pero yo no tengo nada de navidad, no importa. Yo vendo son seguros para vehículos de responsabilidad civil. Vámonos para ese bazar y allá mostramos nuestra pancarta y la publicidad y allá ofrecemos todo lo que es responsabilidad civil. De repente alguien acaba de cobrar las utilidades o los aguinaldos y quien quita y compra seguro. Entonces, pues, las estrategias van a depender. Primero, de la empresa que nosotros estemos asesorando, de los productos que se vendan, en la zona donde está ubicada la empresa, del marketing que se esté realizando, de cuál es mi cliente ideal. Eso es muy importante fijarlo. Qué target económico tiene mi cliente ideal. De todas estas cosas que yo les estoy diciendo, nosotros vamos a utilizar la estrategia. ¿Y de qué trata la próxima evaluación? Bueno, es exactamente sobre eso. En la próxima evaluación nosotros vamos a trabajar sobre realizar una estrategia de crecimiento para la empresa o emprendedor seleccionado. Recuerdan que para la primera evaluación ustedes tenían que seleccionar un emprendedor, hacerle el análisis al emprendedor, explicarles que era la ley de emprendimiento. Bueno, entonces ahora le aplicaron el análisis FOA, por lo tanto ustedes ya saben cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, sus amenazas y sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Al saber esto, pues ustedes ya más o menos pueden manejar una estrategia para ir mejorando esas debilidades y esas amenazas. Luego le aplicaron el formulario al emprendedor, por lo tanto ya saben más o menos cómo está organizado. Y con el plan de organización de la empresa, pues ustedes ya conocen quién es el presidente, quién es el que vende, quién es el que compra, quién es el que organiza, quién es el que ejecuta, el que manufactura. Ya conocen la estructura interna. Ahora les vamos a organizar una estrategia para crecimiento de la empresa. Esta estrategia puede ser para ventas. Esa va a ser la próxima evaluación. Yo les había dicho también que para el día de hoy quienes se conectaran iban a tener un puntaje extra en esta última nota final de esta fecha de evaluación hasta para la siguiente semana. Nadie se conectó, por lo tanto ese puntaje no será repartido. Por otro lado, la evaluación se cerró el día domingo. Bueno, les voy a tener una noticia. A partir de hoy les voy a volver a abrir la plataforma hasta el domingo 19. Igualmente les voy a abrir la plataforma para la evaluación 1 y la evaluación 2. Así que quienes no se hayan puesto al día tienen la oportunidad de hacerlo hasta el domingo 19. Y ya luego esperen la siguiente evaluación y se cerrará para tener ya una nota final. Espero que esta materia les haya sido de su agrado, que hayan podido aplicar todos los conocimientos que se les impartieron, que hayan aprovechado el material que se les colgó en la plataforma. En esta próxima evaluación que es la de las estrategias para el crecimiento de la empresa, traten de utilizar el material que ya aplicaron para que vuelvan a refrescar un poco sobre el conocimiento interno de la empresa para que puedan ejecutar esta última evaluación correctamente. Ah, bueno, pero ¿cómo me lo van a demostrar? Pues a través de un video donde ustedes formalmente se van a parar y me van a explicar todo lo que hicieron con la estrategia. ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué escogieron esa estrategia? ¿Cómo lo tomó el emprendedor o empresario en cuanto a la aplicación de esta estrategia? Si tienen alguna prueba de que la aplicaron en caso de que sea alguna publicación, alguna historia, alguna promoción o que si se mudaron, bueno, me la hacen saber. Si tienen alguna impresión de algún cliente vía escrita, pues háganle un capture y la envían. Siempre, siempre, siempre estoy evaluando la creatividad en la presentación de las evaluaciones, porque eso quiere decir que no porque la evaluación sea muy escrita, que trate de ser que esto les motiva a que la materia sea súper práctica, que yo pueda evaluar lo que ustedes piensan, que pueda evaluar cómo van a ser ustedes en el futuro como asesores. Bueno, quedo de este lado de la plataforma. No me despido sin antes decirles que cualquier duda me pueden escribir. Pendientes que queda la plataforma abierta hasta el día domingo para que puedan presentar las tres evaluaciones y ponerse al día y cualquier cosa me escribe. Hasta luego.